Para todos ustedes, para todos los cheleros que hoy no se toma Nos quedamos en casa todos Vamos, Rubensitos, a guitarra, hermano ¡Gracias! 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 El honor que estás causando por tus daños Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo ¡Quiero tomar! El honor que estás causando por tus daños Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo ¡Salud! Me emborracho con tu amor, me emborracho Para olvidar ese amor que me dejó Me emborracho con tu amor, me emborracho Para olvidar ese amor que me dejó ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!